Chunqueira de Espadañedo, Ovaldo Narón y ahora Cabeza de Manzanera. Viento en popa a toda vela marchan las experiencias de mototurismo lanzadas este año por la Liga Galega da Moto de Campo. Un novedoso formato en Galicia en el que todo el protagonismo se lo llevan la navegación y los espectaculares parajes por los que discurre debido a la particular orografía de nuestra comunidad autónoma. Una nueva modalidad que engancha y así lo están demostrando las cifras de los inscritos que no paran de crecer carrera tras carrera. Este fin de semana las motos más aventureras tomarán la estación de montaña de Cabeza de Manzanera y lo harán con récord absoluto de participantes ya que esta nueva cita de aventura ha conseguido batir todos los récords de inscripción. Más de un centenar de pilotos no han querido perderse esta experiencia que discurrirá por una de las zonas más espectaculares de la provincia de Urense. Importantísima presencia de pilotos dacarianos que ven en estas pruebas la preparación ideal para el desafío extremo de cara a 2022. Toda la armada dacariana gallega acudirá a Cabeza de Manzanera. Edu Iglesias, Ricardo Ramilo y Jesús Silva que este año acudirán al Rally Raid más extremo del planeta. Junto a ellos también pilotos de renombre nacional e internacional como la piloto dacariana Sara García o Javi Martínez, ambos del equipo oficial Yamaha. La experiencia mototurística de Cabeza de Manzanera estará compuesta por un total de 208 kilómetros que transcurrirán por el macizo central de la estación de montaña. Y por cierto que será en esta carrera cuando la Liga Galega de Moto de Campo y el Club Aventura Touareg harán entrega de los tres vales con pack básico para el Legend Rally 2022 valorados en más de 1.000 euros. ¡Gracias!